¡Vamos a bailar! ¡Vamos a posar! ¡A zapatear! ¡Purito Santiago! Como en la Santa Tierra, Huancadal y Capamba, Estalla Caja. Y ahora... Que suene ese yungor! ¡Adulante estudio de grabaciones, Trabajo Rey! ¡Y Dicite Parú! ¡Presentando la guapísima! ¡Ale de Higüeya! ¡Reya de Higüeya! Señora vecina, ¡tacupo ya trae aquí! Señora vecina, ¡tacupo ya trae aquí! ¡Gaita chupasarra, suahua mangui! ¡Gaita chupasarra, suahua mangui! ¡Y que bailen los esposos, Juan Antonio Quilca y Margarida Castro! ¡Sus hijos Arturo, Roger, Erika y Kelly Quilca Castro! ¡Pobre Guasilla y Pizarra y Cachistrime! ¡Pobre Chosilla y Pizarra y Cachistrime! ¡Pobre Chosilla y Pizarra y Cachistrime! ¡Pobre Chosilla y Cachistrime! ¡Iker! ¡El Pequeno! ¡Gradino Cachistrime! ¡Pobre Chosilla y Pizarra y Cachistrime! ¡Pobre Chosilla y Pizarra y Cachistrime! ¡Pobre Chosilla y Cachistrime! ¡Pobre Chosilla y Pizarra y Cachistrime! Cintura delgada, media lunareja Cintura delgada, media lunareja Y la gente de Marca muy bien Salud, salud, Irene López, Rosano Y ahí están las compositoras Isabel López y Yolanda Rosano Anneli, Anneli, Anneli Guaita